Magi Juano, Magi Juano No hay nada, yo no tengo nada con Magi Juano Pero él quiere competir contigo, no, mano Yo no tengo miedo con Magi Juano Pero él quiere competir, de verdad Él dice que él le gana a Sandy y Papu Ipsi A Sandy y Papu Ipsi, come on, man ¿Cómo tú dices esa baña? Yo, oye, si tú me estás oyendo en el culo No, yo, to be real, man This is Sandy y Papu Ipsi, for your man For your man, for your man, for out there Go, 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 go Go, 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 go Like this Se guerra, guerra, vamos Se guerra, aquí me tienen a ti Endes, tú no me ganas, a mí es que tú no entiendes Rav, frutico, fresh, fresco Oye, la emoción y diversión de lo que ofrezco Uno, dos, uno, dos, así Presta atención a todo que yo voy a decir Palabras fruticas, suaves, puras para escucharlas Voy a empezar rápido, así que dejen la charla No hay que hablar más Nada de ropa ni pelada Dicho hecho, Magi Juano Se metió en la candela Ensaia, practica, para abatir Tú has ensayado bien y quieres combatir Acecha, escucha, oye, dale oreja Aquí yo voy de Robby McSandy, es mi pareja Tengo el cargo, sin embargo, oye algo Tú enfrentarte a mí, eso sería un trago amargo No perdono, te espumo, te pico Es que no lo sabe leer, a donde dice peligro Aquí yo enseño, porque yo soy el dueño Tú ganaste a mí, ni que fuera un sueño Que le requeriré, yo me aclara que esta Deje el rap, métete en una orquesta Siempre de competencia, tú tiemblas, yo libro Es que en su papo en la mente tiene un libro Que le enseña, le diseña, ese seque Y si te quiere echar leña Leña Si le digo así Oye Juan, ve corriendo, mejor sal corriendo No te ofrendes a mí, yo te lo recomiendo Ante tú, no tiene el valor para hacerlo Es lo que me gana a mí, yo quiero conocerlo Quiero ver él, dice que me tira a mí Si me dedica esto, esto, esto Y después no sé la mente Pero yo preactúo, sigo y conocido como el sí No, Gerardo, ni Rubén, ni Vicocis Soy papo, reconocido como el chocolate Si me ves, tu corazón, amor, color alante Como ves, conmigo tus costales No te adrojen, si papo y sangre Si controlan este bloque Yo no quiero que raro, 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 yo no quiero que en el ambiente musical y aquí todo el mundo puede comer solamente hagan su trabajo y sigan adelante que les deseo suerte Peace